Israel aceptó hacer pausas militares en el norte de la franja de Gaza. Estados Unidos anunció el jueves que el ejército israelí detendrá sus operaciones por periodos diarios de cuatro horas en el enclave palestino. Los jefes de inteligencia de Israel y Estados Unidos hablaron el jueves en Qatar de una posible pausa humanitaria, que implicaría la liberación de los rehenes capturados por Hamas y la entrada de más ayuda a Gaza, según indicó un funcionario a la AFP bajo condición de anonimato. El grupo islamista palestino anunció por su parte que su jefe, Ismail Janije, se encontraba en Egipto para discutir la situación en Gaza. La ofensiva de Israel ha forzado la evacuación de miles de civiles hacia el sur del enclave gobernado por Hamas y sometido a un asedio sin acceso a agua, comida, medicamentos ni electricidad. Sin embargo, Israel niega que exista una crisis humanitaria. Sabemos que la situación civil en la franja de Gaza no es fácil. Sabemos que hay muchos retos y dificultades, pero puedo decir que no hay una crisis humanitaria en la franja de Gaza. Estamos en guerra. No elegimos esta guerra. Hamas decidió empezar esta guerra. Israel prometió aniquilar a Hamas en represalia por el ataque en su territorio el 7 de octubre, en el que los combatientes islamistas mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a más de 200. En tanto, los bombardeos israelíes en la franja de Gaza han dejado más de 10.800 muertos, más de 4.000 de ellos niños. La ONU cifra en millón y medio el número de personas desplazadas desde el inicio de la guerra en el interior del enclave palestino. Cientos de miles de refugiados se hacinan en el sur en condiciones desastrosas. No nos proveen nada. No hay agua, los baños están cerrados, no hay panaderías. Nos dan una pieza de pan cada tres o cuatro días después de hacer largas filas desde las tres de la mañana hasta las dos de la tarde. Esa es la realidad sin exagerar. En Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, ocho personas murieron el jueves durante una incursión del ejército israelí en Jenin. Al menos 170 palestinos han muerto por tiros de soldados o de colonos israelíes en ese territorio desde el 7 de octubre, según la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania.